Música Estamos en la Villa 21, a donde vamos a conocer la historia del hogar María Magdalena, a donde trabajan con chicas en problemática de adicciones. Música Bueno Julio, comentame como nace la idea de este hogar para chicas con problemática del Paco. Bueno, el hogar en cierta forma al principio iba a debergar a mujeres en situación de calle con problemática del Paco. Acá en Villa 21-24, en un espacio donde funciona el comedor Corazón Humilde, que lo puso Estela. Y bueno, ese espacio nosotros podemos coordinar con ella y con la parroquia Cacupé para lanzar este proyecto. Porque bueno, el tema de las mujeres es un tema que no hay muchos dispositivos para mujeres. Aparte las mujeres traen aparejado un montón de problemas por ser, por ahí, madres. Entonces la situación de calle de una mujer no es la misma que la de un hombre. También va a albergar a mujeres, a chicas trans. Chicas trans, mujeres con hijos. Entonces vamos a empezar a abarcarla de una cuestión de género también. ¿Y cómo ves el hogar y qué expectativas tenés? Y yo lo veo bien, el hogar lo conocí hace muy poco, porque estaba en situación de calle y me acerqué a Masantoño a buscar comida y me hablaron del hogar, me incluyeron. La verdad que me siento cómoda, estoy teniendo muchos proyectos gracias al hogar. Bueno, esto está dentro de una estructura que tiene la parroquia Cacupé, que tiene el padre Char, el padre Toto, que ellos son los curas villeros, son los que tienen un trabajo que ponen en el día a día el cuerpo. Entonces, bueno, la idea es complementarlo con un dispositivo que ellos ya tienen, entonces ellos nos van a ir marcando el camino. Y inauguramos esta casa de María Magdalena, que experimentó la gran misericordia, la loca misericordia de Dios. Esta sociedad, más que por las palabras, por los hechos, condena a un montón de mujeres que están en situación de calle, de consumo, vulnerables, que tuvieron una vida desdichada y, bueno, como iglesia, como gran familia del hogar de Cristo, y desde unidos al Frente Patria Grande, tenemos el orgullo de inaugurar esta casa para las chicas que puedan encaminar sus vidas y, bueno, encontrarse con la dignidad que Dios les dio. Estuvimos viendo, estudiando un poquito las primeras 100 personas que fallecieron en el centro barrial Hurtado y hay unas 40 que son chicas, de ellas el 80% mueren por HIV, por tuberculosis, por enfermedades vinculadas como al consumo. Bueno, Julio, ¿y cómo se puede replicar en otras villas? Y, bueno, la idea es que se replique. Por eso digo lo importante de meterlo dentro del sistema de salud y que el Estado lo reconozca como un espacio genuino donde las personas que trabajen puedan cobrar un alacer, como en cualquier otro lado o cualquier otro espacio del Estado que abarque un área social de esta magnitud, ¿no? Entonces es meterlo dentro de ese sistema y empezar a trabajar y darle valor real a este trabajo y a la gente que viene trabajando en los barrios hace muchos años.